Hola buscadores del fuego interno, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos en este nuevo capítulo de Religare porque vamos a hablar de un tema que sabemos que a ustedes les fascina, que les causa mucha curiosidad, hay mucha confusión tal vez, y es sobre las runas y sus materiales. Así es buscadores, pues ya saben que aquí en Ignis Reglum siempre procuramos ir a los fundamentos, ir a lo duro primero, la arqueología, los datos científicos, lo que nos deja el estudio en general y después compartirlo con ustedes a través de historias, a través de leyendas, a través de mitos, la mitología en general y lo que se usa también en todo el contenido místico. Así que esto de las runas y sus materiales es algo fundamental para la comprensión de los sistemas oraculares comprendidos en estos pueblos que fueron muchos los que utilizaron las runas. Así es buscadores, pero bueno, antes de comenzar en el tema, pues los queremos invitar a que vayan a ver el último capítulo de Las Aventuras Hierofantes, que fue sobre ofrendas, sobre esta tradición mexicana. Sabemos que muchos que nos escuchan, que nos comparten con nosotros, no son de México, son varios de América del Sur, entonces nos gustaría saber si es similar a como ustedes lo celebran, si no es, si les ha gustado, si les gustaría venir a México a ver estas fiestas que son toda una, toda una imaginería, toda una cosa tan, tan impresionante de estas fiestas, pues bueno, coméntenoslo. Y también queremos invitarlos a que vean nuestro próximo unboxing, que es sobre El Señor de los Anillos. Muy importante, dijiste América del Sur, pero también de otras latitudes, muchas personas hablantes del español que tienen otro tipo de celebraciones sobre estas mismas fechas, pues también seguramente tendrán muchas ganas de venir a México a ver estas ofrendas, que es algo maravilloso. En cada región del país hay una celebración distinta con aportes distintos. Incluso aquí mismo en México, ¿verdad? Claro, ya te entendí, sí, pues Pátzcuaro, por ejemplo, que no es tan igual como aquí en la Ciudad de México y en el norte, nos encantará saberlo, porque bueno, también sabían en América del Sur que prendían velitas, ¿no? Que ponían velas afuera de sus puertas, que es parecido a lo que hacemos, pero de alguna manera es distinto al mismo tiempo. Así es, buscadores, pues bueno, entonces, pues denle like, compartan, si les gusta este, si les han gustado los otros, y pues recuerden que estamos aquí en Ignis Regnum, el reino del fuego, y pues que estamos buscando más sobre el fuego interno que nos motiva a cada uno de nosotros. Así es, pues vamos a empezar con esto de los materiales. Evidentemente, es un oráculo naturalista. Exacto, empezar por decir qué son las runas, ¿no? Sabemos que muchos de ustedes las conocen, pero tal vez haya algunos de ustedes que es la primera vez que escuchan de las runas. Así es, pues es un sistema oracular naturalista, es un conjunto de signos que se refieren a letras particularmente, así como tenemos el abecedario por ABC, el alfabeto por alfabeta gamma delta, tenemos el alefbeto, el alefato por alefbet, este se llama futark o futork, porque sus primeras letras se empiezan con fejo, urrus, turrisas, ansus, futark, raido, caunas, y el futork por fejo, urrus, turrisas, que se llama thorn, os, que ya cambia ahí el nombre, entonces es futork, raido, raido y quenas, ¿no? Ah, sí, quenas. Que cambia porque es un futork. Entonces, estas son un conjunto de letras, le podemos decir así, las runas son un conjunto de letras. Y estas letras, ¿para qué servían? Bueno, pues son signos que se refieren a sistemas de la propia existencia humana, procesos de la propia existencia, desde lo más natural e intrínseco de la humanidad, que es buscar el alimento, hasta los sistemas ancestrales, que nos han heredado los ancestros y que nos hemos heredado nosotros mismos, desde un lugar hasta el otro, pasando por diferentes procesos de la mente, procesos activos, procesos pasivos, procesos, procesos de introspección, procesos de participación del ser, crisis, lo que vivimos los seres humanos y de eso van las runas. Así es, buscadores, todo esto está fundamentado en la mitología nórdica, que es totalmente humanista, es decir, los dioses sufren, los dioses mueren, los dioses resurgen, los dioses tienen dificultades, tienen luchas entre ellos, se vencen, se tentan, es decir, son muy humanos estos dioses, matan a sus padres, es decir, todo este tipo de mitologías totalmente humanistas, porque nos podemos reflejar en ellos y comprender de ellos que se equivocan, igual que nosotros, y que viene pues sobreponernos a aquel momento difícil. Así que entonces las runas, por lo mismo, son totalmente humanistas, totalmente naturales, van con el orden de los ciclos de la naturaleza, que es el mismo orden del ciclo de nosotros como humanos, y entonces esto nos hace considerar que nos van a hacer comprender los ciclos propios y los ciclos universales. Por lo tanto, todo lo que envuelva a las runas deberá de ser lo más acercado y lo más próximo a lo natural, desde materiales, desde rituales, desde observación, comprender a las runas muy bien, y de hecho nosotros en nuestros cursos motivamos a que aprendamos las runas a través de la observación de la naturaleza, en dónde ves a Ansus, en qué parte de los ciclos, en qué parte de un árbol, en qué parte del sol, en dónde estás viendo a Ansus, Urrus, en dónde lo ves, en dónde lo estás comprendiendo, cómo es que la naturaleza refleja la connotación profunda de la propia runa, y entonces realmente hacer propia la runa, porque así como la runa vive en mí, la runa también habita en el orden natural, en el todo natural. En el orden universal de las cosas, y por la misma razón, nada de lo que existe en la naturaleza es eterno. Así que por la misma razón, el uso de materiales naturales, es decir, que se van degradando conforme pasa el tiempo, es lo que es esperable para el uso del pensamiento mágico en las runas. No puedo esperar que algo me satisfaga, el amor, la pareja, el negocio, o la tierra misma, que sea para toda la vida, para todas las generaciones. Así que por ello, lo principal es que el pensamiento mágico es, y hablo de pensamiento mágico ya como rituales o como aproximaciones de alguna actividad que yo quiero que algo suceda o algo se realice, y era lo que hacían los sacerdotes de estas religiones, bueno, pues a través de la escritura de las runas. Originalmente no era para escribir el lápiz y el pergamino, o sea, es decir, ponerle su nombre, o el hacha y la espada. No, no se escribía, era solamente para referir lo ritualístico, el pensamiento mágico. Mucho tiempo después fue que ya se volvió algo fonético, es decir, gramatical. Sin embargo, lo más importante de todo esto, decíamos de lo más duro, lo que nos deja realmente la historia o el legado histórico, es dos cosas. Primero, las edas, en ninguna de las edas, habla de que las runas deban de escribirse en algún material particular. Mucho se piensa que solamente en madera, y no, no dicen absolutamente nada. ¿Qué es lo que tenemos como vestigios? Madera y piedra. Como si algo de la naturaleza fuera mejor que lo otro, ¿no? Es decir, solo en madera, porque eso es lo único verdadero que con nota naturaleza, pues no. No, cualquier base que sea totalmente natural va a ser lo ideal para que sean ahí grabadas nuestras runas. Así es, y lo más importante es que no debería ser nada permanente. Sin embargo, tradicionalmente, y precisamente para dejar huella y registro, pues tenemos una especie de estelas, los menires y todo esto, que están talladas en la piedra. Y hay una vocación particular que se transmite de generación en generación, que son los érilas, que son los talladores en piedra de estas runas. Así es, buscadores. Entonces, con todo esto que Jaime nos decía de los materiales y de las edas, que son los libros donde podemos recurrir para comprender la parte tradicional del estudio de las runas, pues no dicen en ningún lado de dónde deben de ser. Pero por el otro lado, los dioses que las rijan, yo decía, pues son entes de la fuerza de la naturaleza. Tenemos a Frey y Freya, que son los dioses, pues, de la naturaleza, de la fertilidad. Son estos hermanos que son como unos andróginos. Se entiende que es un mismo ente, es decir, el verdor y la fuerza de lo viril, de lo que se va a generar en el tiempo. Bueno, pues son ellos, pero se separan en una polaridad, una positiva, una negativa, una femenina, una masculina, una eyectiva, una receptiva. Y esos son estos dioses, fuerzas de la naturaleza. Tenemos a Thor, por ejemplo, que es el del trueno y que va a hablar también, pues, del trueno y trae unas cabritas, que son los pronunciadores de que va a llover. Entonces, de alguna manera, también está en procesos de la naturaleza. Podemos a Odin, que es el de las fuerzas furiosas de la naturaleza, y así cada uno de los dioses. Así que entonces... Así que esto que estás diciendo de estos tres dioses, esta triada de dioses, Frey, Freya, juntos, Odin y Thor, está bien curioso porque Thor va en medio, Odin a la izquierda, Freya a la derecha, y así se representaban en los templos. Y cada uno de estos, de estas fuerzas naturales, dependiendo, si era para la guerra, entonces era con Odin. Si era para la fertilidad, el ritual, era para Frey y Freya. Entonces, justamente que también tenían materiales asociados, las maderas con las cuales se hacían tanto las runas, el conjunto de las runas, para el sistema oracular que leían los virquis, bueno, pues eran determinados para ciertos propósitos. Así es. Y cada madera asociada con un dios particular. Por ejemplo, yo me puedo, podemos imaginar, si yo les acabo de decir, si Thor tenía unas cabras, pues podrían hacerse unas runas con alguna parte de la cabra, porque bueno, deben recordar que también estamos hablando de un proceso naturalista y con ciertas, más bien con grandes nociones de chamanismo y de... Totemismo. Y de totemismo, exacto, en donde entonces el ente de la cabra, de Thor, iba a vivir en mis propias runas y me iban a otorgar la fuerza de este dios. Así que podemos hacer runas de piel de cabra, podemos hacer de huesos de cabra, que a algunos no les gustará, a algunos sí les agradará, pero recuerden que tenemos que enfocar la mente, más allá de lo que nos guste, comprender de qué va el aspecto sagrado referido a aquellos dioses. Entonces, si tenemos a Freyo, o aquellos pueblos, sí, dioses y pueblos y cultura y tiempo, espacio y toda una cosmogonía y toda una forma de ver la vida distinta a la nuestra, entonces también es bien importante para aprender de runas hay que lograr posicionar la mente en una conciencia plena de que estábamos viviendo, queremos recuperar la tradición de ellos, traerla para acá y tal vez hacer una suerte de sincretismo, bueno, pues se podrá valer, ¿no? Sí, o de comprensión. ¿Con qué se tiñen las runas? Que ese es el vocablo particular, pues originalmente debía ser con, si era para algo que durara para toda la vida, con sinabrio, como lo... Como aquí en los prehispánicos, con la reina roja. Que de hecho es algo bien ultranosivo, y lo digo así, ultranosivo, en mayas, en todo lo... En Mitla lo vimos, el sinabrio, y hay altos contenidos de mercurio en esos pueblos, imagínate, ya estaban contaminados con mercurio por utilizar esto, posteriormente con el flujo mismo de la vida, la propia sangre, en Upsala, los sacrificios, todo lo rojo, y así subsecuentemente. Ahora, bueno, pues podramos usar unos materiales que quizá no sean esos... Así es. ...de manera específica, pero el punto es que la mente va a posicionarse en ese enfoque. Que se enfoque en el propósito, si queremos que tenga unas runas para un ritual que propice la fertilidad, pues podemos hacerlo, imagínate, con semillas de aguacate, ¿no? Es decir, tenemos... Con habas. Con habas, con estas cosas que son orgánicas, que nacen de la tierra para venerar o rendir tributo a Frey y Freya, ¿no? Entonces, y bueno, Frey y Freya tenían a gatos y tenían jabalíes, entonces, bueno, pues también podríamos hacer el mismo recurso que con lo que decía Consor, y así entonces vamos comprendiendo que qué material es el ideal para las runas, el natural. Cualquiera que ustedes quieran, desde habas, carbón... Grafito. Grafito, huesos, piel, madera, piedras, cualquier materia... Meteoros, es decir, eso estaría padrísimo, ¿no? O por ejemplo, también runas de plata, plata al 100%, oro al 100%, cuarsos, que los cuarsos siempre decimos que tienen ciertos detalles, porque son muy frágiles. Son frágiles en general. Así es. Así que al momento de tallarlas, pues sí, puedes tocar una microfisura y esa runa particularmente se te cae tantito o se rosa contra las otras y se va a tender a la fractura, ¿no? Así es, también igual que el barro, podemos hacer runas de barro, pero pues es como cual, como las tazas que tenemos de barro, pues si se golpea, pues ya se rompió. O si una con la otra se choca, pues también se van a despostillar. O de alimentos, podemos hacerlas de migajón, podemos hacer galletas de runas. Podemos hacer galletas, runas de migajón. Y también hay que hacer para las ofrendas particularmente podemos hacer... Dejarlas en el bosque. Dejarlas en el bosque. Se las coman las hormiguitas. Y ahí va a estar, va a ser una ofrenda en el bosque, ¿no? Así es, buscadores. Entonces, no hay que complicarnos tanto. No tienen que ser de cuarzo, no tienen que ser totalmente de obsidiana, no tienen que ser. Si a ustedes les gustan de cuarzo, si a ustedes les gusta de obsidiana, les gustan de piel de madera, estará absolutamente perfecto. Lo único que nosotros siempre recomendamos es que sea natural, que no sean de plástico, que es lo más que hemos visto. Incluso hay unos que venden como cuarzos, pero que no son cuarzos originales, sino que ya son unas, pues unos plásticos, que son unas cerámicas. Sí, son cerámicas, son epóxicos. Epóxicos, es justo. También es muy importante mencionar la tradición, que las runas no debieran ser talladas, y esto es absolutamente tradicional, con algún filo. Entonces, con algún metal. Y los cuarzos que venden ya en forma de cantos rodados, para que se parezcan a las runas, pues normalmente son tallados con discos de esmeril, pues de esto, de diamantado, ¿no? Algo bien importante es eso, las piedras a nosotros, por ejemplo, nos gustan mucho, y consideramos que es lo más adecuado, con piedras de río, porque la propia piedra en toda su larga vida, en el río o en el mar, pues se ha ido golpeando una contra la otra, y a partir de esos golpeteos, va logrando por sí misma, naturalmente, el redondeado o su propia forma. Así que por eso es que nos parece lo más natural, porque está redondita, y está bonita, o podríamos... Bonita a nuestros ojos, porque siempre es bella, ¿no? Pero para como nos gusta tener las runas redonditas, bueno, pues las piedras de río son perfectas. Así que entonces... Y tallarlas con otra piedra. Y tallarlas piedra contra piedra, y que esto es increíble, porque uno dice en nuestros tiempos, y eso, ¿cómo lo voy a hacer? Pues posiciónense también en estas tradiciones de la época de la piedra, en donde se dedicaban solamente a tallar piedra contra piedra, sin metales. Entonces, esta es toda una gran tradición milenaria, que lo vemos en los museos, lo hacían de manera perfecta, pues es todo un desarrollo. Así que retornar a las bases, a los elementos. Sí, la tradición de Erila sigue... Se sigue transmitiendo de generación en generación, y el arte de tallar la piedra, pues es esto, un arte. Así es. Así que justo de ello va, y que pues comprendamos que el manejo de este sistema oracular, el uso, la aproximación a este sistema oracular, lo que decía Brenda, es muy importante. Tenemos que lograr comprender... Hemos visto joyería, por ejemplo, hilos de alambre, que ahora, de manera normal, pues se hacen con unas pinzas, con unos fierros, que tienen un montón de agujeritos, y jálale para que se haga el alambre. Esto no existía en aquellos tiempos. ¿Cómo lo hacían? Bueno, pues como debía de hacerse con esa tecnología. Así que esto es muy importante. Así es, buscadores, es toda una tradición, todo un tema que se debe de abordar desde diferentes puntos de vista. Uno es el histórico, y los vestigios arqueológicos, y los vestigios que nos dejan en letras, en los libros, en las sedas. Otra es la tradición, otra vez oral, tradición oral, porque eso era, así era toda la información, de boca a oído, y algunos libros, más de mucho tiempo después, las sedas. Así que entonces, hay varios puntos de abordarlo, y es bien importante tener siempre conciencia desde qué punto lo abordamos, y sobre todo, retornar a las bases, a los fundamentos, ir a la raíz también, para entonces, a partir de ello, edificar nuestro conocimiento, de este gran oráculo, que son las runas, que es muy serio, la realidad es que es algo, que debemos de tomar, con toda la seriedad, no, no, nosotros siempre les decimos, pues no sé, si se trazan, les dicen en TikTok, traganse ese feju, y ya con eso, si ustedes lo quieren hacer, pues claro, en la libertad, pero pues como no la conocen, su mente, su conciencia, su conciencia plena, no va a estar enfocada a feju, porque no tienen el conocimiento real, de qué significa feju, que Dios lo rige, y toda esta obra importantísima, y todas estas bases sólidas, para que ustedes tengan el enfoque correcto, a través de feju, así que entonces buscadores, pues compártannos, qué les ha parecido, que ustedes si tienen runas, en qué materiales las tienen, por qué eligieron ese material, por qué les gustó, y si usan ciertas runas para rituales, o runas temporales, runas permanentes, o cómo es que tienen sus runas, y cómo las tiñeron de rojo, tal vez, si así lo hicieron, si no lo hicieron, y pues compartan, denle like, y pues coméntenos, y los invitamos también, estamos a punto de iniciar, en este mes de noviembre, un nuevo curso de runas, runas fundamentos, así que si les interesa, pues mándennos comentario, más bien mensajes, sobre todo por Facebook o Instagram, es lo más eficiente para nosotros, o Whatsapp, exacto, Whatsapp, porque bueno, por ese medio podemos compartirles temario, y demás detalles, así que bueno, si no es en esta época, pues va a haber más cursos, eso siempre hay, y también les compartimos, que nosotros impartimos, un curso 2 de runas, que es magia rúnica, y que solo es para egresados, para egresados nada más, porque es muy importante, conocer las fuerzas de las runas, o conociendo bien las fuerzas de las runas, podemos atrevernos, entonces, a experimentar nuevos manejos, nuevas formas de aproximación a ellas, para lograr nuestros propósitos, en la existencia, que es como cualquier sistema oracular, es como el tarot, como otros sistemas oraculares, que nos ayudan, a enfocar la mente, a lograr nuestros propósitos, así que pues, denle like, como ya dijo Brenda, y pues nos vemos en la próxima, sigamos en la búsqueda del fuego interno, bye, somos Ignis Regno, el reino del fuego, encuéntranos en Facebook e Instagram, cada semana compartimos contenido esotérico, sin supersticiones, para el desarrollo del ser, suscríbete, comenta, comparte, y da click en la campanita de notificaciones, sigamos en la búsqueda del fuego interno, y da click en la búsqueda, y afuera, ócrate. y y y